El día de hoy vamos a hacer unas entomatadas y aquí ya tengo el tomate, vamos a ponerle cebolla y los ajos para licuarlos. Pues vamos a ponerle aceite al sarté, ya le puse un poquito más, le voy a poner y para que caliente, para poder dorar las tortillas. Aquí estamos dorando las tortillitas para las entomatadas. Vamos a ponerle un poquito de aceite y aquí vamos a freír el tomate que ya tenemos molido. Lo dejamos, lo tapamos a que se coza bien la salsa de tomate. Lo tapamos y dejamos que hierva bien. Y ya está hirviendo bien, entonces le vamos a poner ya la sal y lo vamos a revolver bien, bien. Revolvemos y volvemos a tapar, que le falta que se coza muy bien todavía. Así es que tiene que estar todo el color bien oscurito del tomate para que sepamos que ya está cocido. Así es que lo volvemos a tapar y dejamos que siga hirviendo. Ya tenemos aquí el tomate listo para hacer las entomatadas. Vamos a meter las tortillas. Vamos a dejar que se suavicen un poquito. Y luego las sacamos. Pues así quedaron las entomatadas. Le vamos a poner queso. Quesito fresco. Ya le puse sus estrellados a un lado. Y le ponemos suficiente queso. Suficiente queso. Y aquí tengo un poquito de crema. También le voy a poner un poquito de crema. Así es que. Así quedaron las entomatadas. Deliciosas. Provechito.